El Secretario de Producción, Industria, Comercio y Turismo de Trelew, Juan Pavón, habló sobre el Entretour. Sostuvo que el MEF, el Museo de Trelew, va a comenzar a formar parte de este Entretour, al igual que las agencias de turismo. Esto tiene que ver con fomentar la participación de entes privados en este ente para mejorar el acceso turístico en Trelew. Sí, nosotros realmente creemos que tiene que haber cambios, sobre todo en la participación del sector privado en torno al ente, que es una herramienta sumamente importante. Creemos que Trelew necesita que el sector privado empiece a participar más sobre los principales atractivos que tiene. Sabemos que el MEF es uno de los principales atractivos que tiene nuestra ciudad, que derrama económicamente a todo el sector privado. Y es necesario que forme parte del ente, porque ahí es donde se trabaja en materia de promoción y se empiece a articular con otros, con agencias y demás, para que todos puedan, de alguna manera, hacer un desarrollo del turismo. ¿Hasta ahora no había sector privado metido en el ente? Sí, sí, realmente el ente está compuesto por actores privados. Hay dos directores de la Cámara de Industria y Comercio. También hay dos directores de lo que es hoteleros y gastronómicos. Pero necesitamos hacer partícipe a todo el sector privado, pasó su cerquita, que incorpora lo que es agencias emisivas, lo que es agencias receptivas también, lo que es el transporte turístico, que es importante, o sea, articular todas las piezas es clave para que haya un desarrollo de la ciudad como destino. ¿No?